Como la rompa esta sabrosa gente, a mi me gustaría que tu le contaras una historia que paso con una mexicana Adorame esto Bueno todos los señores mexicanas Sube tu mano arriba y fueran mexicanas Sube Te pregunto como si no supieran nada Que cual era mi nombre temblado Y yo le diré ya te Y yo digo no puede ser Para mi es un placer Conocer Si se nos da Y salimos A solas permítame Si es terrible Sigue visitándome Yo te convenzo Si se nos da Y salimos A solas permítame Siempre vivo Sigue visitándome Yo te convenzo Y yo Valtamos tiempo aquí Y yo En la parte Ha pasado Y los nervios Ahora te hacen reír Y aunque cuando me hablas No te quieren despedir Y no me conformaré, me conformaré de mi alma y me detengo a llevarte a lo íntimo ya Si se nota y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, siguiendo excitándome Lo que confesó, falta más tiempo aquí Aquí, aquí, aquí Y tú me llegué, me llevaré a un lugar donde tú no puedas escapar A una esquina donde tengas que amargar En su parte tu cuerpo no lo puedo evitar Me tienes que estar y me acabo de detectar Me espero irnos como si no supiera nada Que tu alegría no entendaba Y yo le diré, ella me, ella niña, ella no puede ser Para mí es un que ser conocerte Así se nota y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, siguiendo excitándome En este momento vamos a hacer una prueba de energía, la gente tiene que poner a la gana. Si te queda la energía, suben a la gana, arriba. ¡Maldad, Maldad, 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 Maldad! ¡Maldad, Maldad!